Enfrascados en sostener la tradición del municipio, los trabajadores del sector de la cultura en Río Cauto mantienen una programación estable en las 10 instituciones existentes en el territorio. El accionar de promotores, instructores de arte, especialistas y músicos es determinante en la realización de espectáculos y actividades recreativas. Sobresale además el papel del movimiento de artistas aficionados. Nosotros en nuestro municipio no contamos con talento profesional, pero el trabajo con aficionados es de suma importancia. Le damos la importancia que lleva y con él sacamos las actividades culturales del municipio con una calidad de nivel, con una calidad de exquisito talento. Por su parte el sistema de casas de cultura cuenta con un programa metodológico que contribuye a la superación individual. Esto aporta a que todo el tiempo estén sobre la base de una preparación para que de ese trabajo salga el resultado exitoso que hemos tenido con nuestros aficionados. Otra de las instituciones que aporta al acervo cultural de los riocautenses es el Museo Municipal José Nemesio Figueredo. Ubicado en una de las céntricas calles de la localidad, cuenta en su patrimonio con valiosos objetos de la historia local y arqueología cubana. Contamos con el menor pendiente y el mayor del país, un museo al que tampoco vamos a renunciar, al que cuidamos, al que todo el tiempo estamos en convenio con las escuelas para que los niños participen de la historia local, no la olviden y asistan de manera sistemática al museo. Al desarrollo cultural del municipio de Río Cauto aportan además la banda de conciertos, los mariachis, la red de bibliotecas públicas y librerías, quienes llevan hasta barrios y comunidades novedosas y atractivas propuestas diseñadas para los diferentes públicos. Jorge Luis Ríos, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.